Llegó la Navidad, lo malo de atrás Ven y canta hoy conmigo, ven te invito a celebrar Es el momento indicado para volver a empezar Disfrutando cada día, celebrando en hermandad Llena de luz mi corazón Un nuevo día que me inspira a soñar con ilusión Llegó la Navidad, tiempo de paz, luz y reflexión Llegó la Navidad, tiempo de amar Hoy ven a celebrar Fría y venen de verte nacer Esta Navidad, amor me llenará Fría y venen de verte nacer En esta Navidad, tu amor me llenará Llegó la Navidad, tiempo de amar Luz y reflexión Llegó la Navidad, tiempo de amar Llegó la Navidad, tiempo de amar Hoy ven a celebrar Llegó la Navidad Llegó la Navidad, tiempo de amar Llegó la Navidad, tiempo de amar Llegó la Navidad, tiempo de amar